Pase para OKENCHI, ahora si rompe todo OKENCHI Tiro OKENCHI Y doble de estudiante Se presenta en el bloqueo Erick OKENCHI Buen pase con Erick Tremenda situación Okenchi, anota con mano derecha Picanrol con Erick Doble Bien Polo Kenchi viene Pelota para OKENCHI, bien por Erick viene, que anota dos puntos más en su cuenta OKENCHI, pelota al piso, de guapo Rupalaro, anota, Aula de estudiante Pase para OKENCHI, pelota al piso, OKENCHI, golazo, doble de estudiante OKENCHI, doble de estudiante Tiene buen paso, OKENCHI, mucha potencia, 5 puntos ya OKENCHI, doble y falta Buen partido Kenchi, llega a los 20, máximo anotador del encuentro Erick OKENCHI, el rebote Y el rebote Sibiliano, rebote para OKENCHI Paredes Sibiliano, rebote para OKENCHI Largo, rebote para OKENCHI ¡Uy, OKENCHI! ¡Qué gorra de OKENCHI! ¡Peloto para estudiantes! Le modifica el tiro perfecto sin falta, OKENCHI ¡CORRECTO! Va Martimba Ante la marca de Okenchi Otra vez Ludo a Inia Buena defensa de Okenchi Rompe para el fondo Viene Okenchi Impecable Okenchi una vez más Tocó Okenchi Buen segundo tiempo defensivo para Okenchi Buena defensa de Okenchi